Prácticamente, este es un suelo, lo está pisando Jaime, lo tiene ahí al ladito, ese material arcilloso que cuando le pasa una colada, le pasa por encima, lo calienta y entonces ocurre algo parecido a lo que ocurre con un... Con un rubefactar, lo rubefacta, efectivamente, ese es el término, coño, lo que saben ya. Es lo mismo que ocurre con un cacharro de alfarería en un horno. Se calienta, la estructura de las arcillas se modifica por el calor y se convierte en algo muy duro e impermeable. Entonces el agua que se filtra por ahí arriba, aquí mismito, cuando llega a ese nivel impermeable, pues circula sobre él y llega a aparecer en la superficie cuando el agua llega a la superficie, pues sobre esa capa ya no se puede infiltrar más en vertical.